Una niña muy bonita Su padrino se enteró y vino a hacerle un epó Con cocoma y tostado, calabaza y pingongos Después que todo pasó, le tocaron un guirito Después que todo pasó, le tocaron un guirito Y todo el mundo decía, cabio, cile, pachango Y todo el mundo decía, cabio, cile, pachango Lupe para lupe, atalaya, yiquichango, cago Con cocoma, culenco, pao, soquicieco, atecavo Jerofina, chango Cabio, cile, pachango 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 Su marido la botó Cabio, cile, pachango Casa se le quemó Cabio, cile, pachango El querido la dejó Cabio, cile, pachango Tenía la rojo y un debo Cabio, cile, pachango La yechamos, pao, so Cabio, cile, pachango Opa Lupe Opa Lupe Opa Cabio Sile Pachango 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 Querufina Coque Cabio Sile Pachango 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 Jalokino, 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 Jalok Cayo Sile, allí por él, Cayo Sile, allí por él, Cayo Sile, como un cobo a la mayor, Cayo Sile, con el chayango, Cayo Sile, erufina, coque, Cayo Sile, erufina y ala, Cayo Sile, con bajo suelo que hiciera, Cayo Sile, a casa se le quemó, Cayo Sile, su marido la botó, Cayo Sile, el querido la dejó, Cayo Sile, pachango. Cayo Sile, pachango, Cayo Sile, pachango, Cayo Sile, pachango, Cayo Sile, pachango, ni ala, no, yo, 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 yo Gracias por ver el video.